La temporada de la Real Sociedad ayer frente a un gris atlético de Madrid No es que hiciese gran cosa la Real, hemos visto una pancarta que se quejaba de Astia Zarán Y es que el comienzo de la temporada de la Real no estaba siendo muy bueno Hubo una caída ahí de Kovácevic como hemos visto, ante Pablo Kovácevic el autor del gol, primer gol en Liga La Real necesita mucho los goles de Kovácevic y de Niak Llegada de Nijak Atlético que recuerda un viajada con muchísimas ausencias bastante importantes La acción por la izquierda de Rosato y ese despeje está a punto de ser un gol en propia puerta Mandó la pelota afuera a Leo Franco A mí no me gusta hablar de las ausencias pero... El gol de la Real, centro de Karpin, marcó Kovácevic Sí, hay un error defensivo, claro, pero también hay que decir que el movimiento de Miquel Alonso Al primer palo crea confusión en los centrales y eso favorece que Kovácevic pueda rematar tan cómodo Claro, dejarle a Kovácevic que remate en las cercanías del área con la cabeza pues es... Pecado mortal, como si dejas a Urzaez Segunda mitad, ahí el cabezazo del Cholo, no llegó Torres En dos ocasiones consecutivas vemos Deniat, hablabas de las ausencias, pero desde luego importante es la del Atlético Perea, Luchín, Ibagaza Pero yo ayer, sobre todo, creo que lo que más acusó fue la de Ibagaza y la de Lucen Porque encontré a una TD con Madrid poco creativo, ¿no? Muchos problemas para hacerle llegar el balón en condiciones a Fernando Torres Y ahí Ibagaza y Lucen son importantísimos para ese fútbol Buena oportunidad también ese disparo al palo Y mejor sería la que tuvo el Atlético de Madrid aquí en el zurdazo de Antonio López Que llegó a tocar así el riesgo, que si no va adentro, ¿eh? Fue un paradón, fue un paradón Desde el pitido final se produjo esta caída en el área de la Real de Pablo Fútguen ustedes, me parece claro Yo no lo veo Tú no lo ves Próximo partido de la Real es en Zaragoza Dentro de dos semanas Fíjense cómo lo celebraban ¡Gracias! 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 ¡Gracias!